para que veas un poco campeón y reserva del año hembra primer y segundo lugares ingresan a esta categoría y 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 la llevo a cese de american la hija de dandy con por amistad ganador de su categoría Por favor los ejemplares 160, 62, 51, 83, 36, 168, 170, 44, 33, 86, 174, 91, 89 y 6 por favor. ¿Qué? 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 Pero actan... ¿Crière 3? ¿Sí? ¿No, una otra otra una? ¿Con 7 categorías? ¿Con 14? ¿Pero una la otra unaedera? O sea son 3... La de Marcucci no la vieron. La de Marcucci no la vieron. Ahorita vieron la... Falta la nuestra. La campaña esa no va a venir. La campaña. Ando iniciando creo. Y que vayan entrando. Van entrando ya. Se inicia la categoría. Lleguas de freno y espuelas. Campeón y reserva. Estoy bien. Estoy desquistado. Campeón y reserva. El año hembra. Esta la llegó a Sociedad América. Este es el otro grande. Esta es la yegua. Le ganó su categoría. En 1951. La última ganadora. La última ganadora. La última. Lo 단ero en roman. Es la misma. Deja que, no amable, en los hermosos Barbados, en los hermosos Barbados, donde les han dado lo mejor de mi vida. Estamos en la última categoría del Día Campeón y Reserva del Año Diegua. Vamos a seguir un rato cada una para que puedan ustedes apreciar. Este la llevo a B. Salvadora, quedo segundo en su categoría, hermano entero de F.J. del Don. Dandy con la Doña. Este es la número 51. Atrás viene la Eguas S. América. Número 51 es Rack Gloria. Y ganó su categoría. Atrás viene la Egua F.J. Violeta. ¿Dónde la llevo esto? ¿Dónde la llevo esto? ¡Vamos! Llevo G.C. Flor de Ica Llevo R.A.C. Gloria La llevo que quedó segundo lugar en su categoría Porque la ley se llena nos condena Aquel que no ha pecado no a su mano Aquel que no ha querido no a vivir Abre Salvador, ¿eh? Déjalo, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo, que critiquen y vulnuren no me importa Campeón y reserva del año hembra La última categoría del día La categoría más importante del día de hoy Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Y bueno, ya lo fue, agarrado el micro Y ya estará tomando tu decisión en cualquier momento Categoría campeona y reserva de campeona del año hembra Tenemos dos ejemplares en gacha Todos ellos ganadores y segundo jugadores de sus categorías respectivas Pero en esta oportunidad creemos que hay una yegua que ha destacado Nítidamente a lo largo de la prueba Una yegua con mucha intensidad Una yegua muy correcta para introducir el tren posterior dentro de la masa Una yegua con buen movimiento, correcta, muy bien conducida Y vamos a declarar campeona la yegua que está pasando delante mío Por favor, en este momento Y reserva de la yegua que está precisamente detrás de ella Una yegua también muy intensa De muy buena posición para caminar La yegua, la reserva del año RAC, gloria, reserva del año IGC, Flor de Ica Campeona del año Con el tiempo, con la frenida mas adelante Va a lograr aquitarse un poco tranquilidad Lo iba a entregarse Hasta la mina de... Hasta la pa' arriba A' arriba Ah recién No... Ese es Flor de Ica Es hija del Potro J de Ben Andi En la yegua RB Frontera ¡Gracias! Me he echado un bloqueador, pero igual. Que te quedaste en una acera. Geseflor de Ica y RackGloria, campeona y reserva del año de este 36º concurso centroamericano del caballo peruano de paso. Dos extraordinarios ejemplares, propiedad de Gerardo Cáceres y de... El criadero Flor del Valle se llevan los dos premios de esta categoría campeón y reserva del año hembra. El juez ha declarado como reserva del año al ejemplar número 51. RackGloria, creador y expositor, creadero Flor del Valle. Un aplauso por favor. Y ha declarado como campeona para ejemplar con número 170. Geseflor de Ica, creador y expositor, Gerardo Cáceres. Un aplauso por favor. Así, así, así. Perfecto. Geseflor de Ica, campeona del año. Geseflor de Ica, campeona del año. Y la yegua Racegloria, reserva del año. Aquí en sesión fotográfica. A ver, doctor. Doctor. Doctor, llámala. Flaco, eh, llámala para aquí. Buena Andrés, buena, buena, buena R.A.C. Gloria R.A.C. la familia canahuati R.A.C. Se hace la reserva el año R.A.C. la llevo a G.C. Flor de Ica R.A.C. la hija del potro dandy R.A.C. se lleva el campeonato La foto ¿Ya la foto? Ya no, pero ¡Anto, vení! No corras, mi amor, da tiempo ¿Te molesto? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡ Iglesias! ¡Allah! ¡Ay, qué llagos, qué llorada! ¡Gracias! 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 Métase la gente adentro. Todos con Kelly, la foto con Kelly. Ahora yo. R.A.C. Gloria, el G.C. Flor de Ica, campeona y reserva del año hembra. Pudimos terminar el día y se llevan a El Salvador y a Honduras el premio de campeón. Terminados por hoy, fue increíble. Terminamos al fin. Y bueno, con nosotros ha sido todo por hoy. Un largo día hemos tenido. Hemos tenido todas las categorías de Igua. Felizmente pudimos acabar. Y hace su paso final. R.A.C. Gloria. Reserva del año. Un aplauso, por favor. Y bueno, con estas imágenes iremos terminando la transmisión por el día de hoy. Vamos a ver si hacemos algunas notas posteriores. Agradecer a todos los televidentes que han estado prendidos de todas las transmisiones. Agradecer a todos nuestros patrocinadores, productos de la Pero. A Criadero FJ, a Fernando Jarquín Pira, a Gerardo Cáceres, y a Criadero Castillo. Por haber patrocinado esta transmisión y poder apoyado. Que Peruvian Horse TV y Javier Conce estén aquí llevándoles a todos ustedes todas las imágenes. Un fuerte abrazo para todos y que pasen muy buenas tardes. En algunos casos, muy buenas noches. Gracias por ver el video.